Una aventura es más divertida Si te invito la copa Si te rompo un besito A ver que no has cogido Te llegas bien a la noche Junto en mi voz Que sepan de los vidrios Si me arreglas que goces Si te mando el desprezo Un poco a la luz Si me arreglas que goces Un poco a la luz Que sepan de los vidrios Que sepan de los vidrios